Música Hola que tal chicos bien esta nueva edad desde el ancho Chicos hoy les comparto lo que viene siendo el ingreso del nuevo evento web Super ruleta maravilla Pues ya no chicos donde tenemos obviamente este skin del Dino disponible Pues vamos a entrar, nos mencionas que podemos obtener hasta 90% de descuento Ya se como funciona el evento y vendria funcionando asi Asi chicos un evento de descuento como pues ya se los he mostrado realmente Esto en otras regiones los que sean activos en el canal sabran como funciona Y los que no pues estaran confundidos Pues le picamos en girar vamos a esperar a ver que descuento nos da Esto tarda demasiado Garena apurate por favor mil horas despues sin un cambio del maldito descuento Ok no se hermano esto esta mas lento que ya al parecer No se creo que el evento se buggeo porque le pique un buen de veces y apenas que me los da Pues ahi esta 78% para los giros del 1 al 3 65% del 4 al 6 y 7 al 8 56% Si chicos asi funcionaria el evento es una ruleta magica pero con un descuento bastante epico Que como bien les acabo de mencionar del primer giro al 3 vas a tener el 78% Del giro 4 al 6 el 65% y del giro 7 al 8 56% y esto es lo que te vienes ahorrando Literal asi funcionaria y pues ya seleccionas en este caso con mucha suerte tengo pues giro gratis No pues son los premios vamos a ver si tenemos suerte Un diamante literal bro con un diamante puedes obtener el dino pero no obviamente la estafa es segura Y ahi esta chicos asi estaria funcionando este evento y se va anulando cada tipo de giro Pues ahi esta chicos asi funcionaria este evento que esta disponible hasta el dia 1 de agosto Pues ahi esta las reglas por si quieren leerlas con mas calma asi funciona este evento para que obtengan el dino ilusion Que me parece que lo podemos ver por aca no en la seccion de la tienda supongo que se puede previsualizar Creo que no, vaya creo que no me parece que no vamos a ver si aca Ok aqui esta asi aqui lo tenemos pues ahi esta asi es como se veria la esing que es una botarga practicamente Pues ahi esta chicos y pues nada chicos esa era la verdad de la noche epicular Que debo mañana con la agenda semanal bye